La Pantera Después de casi seis años de estar presa en Matamoros Viene buscando venganza y en busca de su cachorro En Tijuana la agarraron, hicieron la extradición ¿Por qué decían que en Río Bravo a una pareja mató? No pudo comprar la ley y su sentencia cumplió Se llama Silvia Cortés, es valiente y peligrosa Se agarró un día con la Inés, las dos se sentían hermosas También bajó a la paloma que era la dama en Reynosa Ahora Silvia ya está libre Y temblaron las fronteras Su camioneta del año, un hacha y en color negra Porque se viste de negro, le apodaron la Pantera El Laredo tiene un hijo Y ahí en Tijuana su amante Decían que él era culpable Nada pudieron probarle Pero la verdad anda envuelto En la red de traficantes Esa dama ya está libre Cuídense aquellos traidores Porque ella es la mera mera De ti, Juana Matamoros Se oye rugir la Pantera Se oye rugir la Pantera